Yo quiero hacer cada martes en Guayaquil reunirme con mis abogados en esta lucha inmensa que créanme no la hago por mí, la hago por ustedes, por las futuras generaciones. Si en este país no paramos los abusos de la prensa corrupta, seremos sometidos a estos poderes fácticos que han hecho con nosotros lo que les daba la gana. Que no me vengan con cuentos de tratar de defender una supuesta libertad en base a mentiras, eso es contradictorio, solamente la verdad nos hará libres, ¿verdad Padre Javier? La verdadera libertad se basa en la verdad, pero creo que nuestra lucha está teniendo resultados, porque además de vencer en los tribunales, así ellos quieran vencer en sus titulares corruptos, la gente se está rebelando y ahora ya no acepta los abusos de esta prensa y se defiende con la ley en la mano, su honor, su reputación, poniendo en los juicios que siempre nos ha permitido el marco legal ecuatoriano, pero nadie se atrevía a desafiar a estos monstruos, a estos poderes onímodos que era la prensa corrupta de este país. Y por si acaso, quiero decirles, prohibido olvidar, no me gusta mezclar este caso que es privado en estos enlaces, pero se impone frente a la campaña de esa información de la prensa corrupta, falta de ética, que utiliza su periódico para defenderse un caso privado en lo que están acusados. ¿Se acuerdan cuando dijeron cuatro jueces han pasado en el juicio del universo? Y no dijeron que todos los jueces fueron cambiados a pedido del universo. Ahora, tocaba el día de ayer la audiencia de casación, se ha pospuesto, porque así lo ha pedido mañosamente el abogado, ilegalmente el abogado diario del universo, e intentan nuevamente cambiar los jueces, para después decir, jueces golondrinas, jueces suplentes decidieron el caso del universo. Y lo que no dicen es que ellos mismos, con lo que se llama recusación, pidieron el cambio de esos jueces. A no dejarnos engañar, compatriotas. Es impresionante la falsedad, la manipulación de esta gente. Están tratando de demorar lo más posible el proceso. Si tienen la razón, ¿qué temen? ¿O es que Correa es tan superdotado que compró al juez de primera instancia, compró a los tres jueces de segunda instancia, compró a los tres jueces de la Corte de Cansación? ¿Quién les puede creer esa barbaridad? Lo que pasa es que saben que tenemos la razón y quieren ganar con el escándalo lo que no pueden ganar en los tribunales. Y quieren demorar lo más posible la finalización del juicio para que el Ecuador, el mundo entero sepan que son unos mentirosos y que nunca cumplieron la Constitución, el artículo 14 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos y la más elemental ética, que era rectificar, corregir su mentira. A mí no me interesan 20 centavos como la prensa corrupta ha dicho. De hecho, todo lo que ganemos irá al Yasuní TT con el peligro de contaminar el Yasuní con la plata de la prensa corrupta. Pero recuerden que siempre se dijo que se desistía de todo si es que corregían su mentira. Pero así es la soberbia, así es la prepotencia y creyeron que con sus titulares nos iban a milanar. Y lo único que hacen es decidirnos mucho más en esta lucha, no por Rafael Correa, no por el gobierno, esto tiene costo político, por las futuras generaciones, por un país sin mentiras, por un país amante de la verdad, por un país sin prensa corrupta, compatriotas. Recuerden, con nuevas mañoserías, con nuevas acciones de tinterillos, han logrado suspender la audiencia de casación que se iba a realizar el día de ayer y están tratando de cambiar a los jueces para demorar más los procesos y luego sacaron titulares, jueces golondrinas se encargan del caso del universo con la hipocresía, el cinismo de ocultar que ellos mismos son los que pidieron que cambien esos jueces como lo hicieron en primera instancia. Cuatro jueces trataron del juicio ideal del universo. ¿Por qué? Porque ellos mismos, a cada uno de esos jueces, a cada uno pidieron que los cambien para ver si encontraban un juez venal que se someta a su poder, que les tenga miedo y les dé la razón. No la encontraron y lo seguiremos venciendo con la ley en la mano, compatriotas. Bueno, y luego de esto, pues a las diez de la noche, nueve y media, por ahí regresamos a Quito. Miércoles 11 de enero, actividad de despacho, grabación del audio para comercial por los cinco años.